El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal amigos de CNS Noticias? Un cordial saludo a nuestros seguidores en redes sociales y a los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Bienvenidos a las noticias, recuerde seguirnos en Facebook como CNS Pasto. A continuación, los titulares del día. Instituto Departamental de Salud de Nariño El municipio de Tuquer reactiva las clases presenciales con garantías en vacunación, bioseguridad, PAE y transporte para los escolares. Un accidente por una aparente falla mecánica se registró en el corregimiento del encano. La Corporación de General de Nariño conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental. El radar está encendido en CNS Noticias. ¿Cómo avanzan las campañas y las propuestas de los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Representantes por Nariño? Varios candidatos en el plano nacional buscan su reelección en el Congreso de la República. El Partido Liberal avanza en su campaña en Nariño las propuestas desde la renovación. Teresa Enrique Rosero vendió cuentas de su labor en el Congreso. Visitó el sur de Nariño. El partido de la U quiere quedarse con una segunda curura en las elecciones de marzo. Sus candidatos trabajan en ese propósito. Las autoridades de salud del departamento explican el cambio de alerta hospitalaria que se determinó en el municipio de Pasto y las acciones a partir de la fecha. El Instituto Departamental de Salud de Nariño dio claridad sobre la implementación de la alerta roja hospitalaria en Pasto, situación que conlleva a medidas especiales. Bueno, hemos venido haciendo un análisis desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño para sacar la alerta roja hospitalaria en el municipio de Pasto. En esta alerta roja hicimos un comité operativo de emergencias en el cual estamos analizando periódicamente el comportamiento de varios indicadores que nosotros mediante la resolución que tenemos estamos haciendo el seguimiento. Entre ellos son y uno de los principales es la ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Además, la positividad frente a las muestras que estamos tomando, el seguimiento de los casos que se viene haciendo con el rastreo para las personas que son positivas, el aislamiento, el seguimiento de los casos y demás. Y hay algunos indicadores que ya están en rojo, entre ellos precisamente la ocupación de las unidades de cuidados intensivos y otro que está como es el seguimiento de los casos que están presentándose como positivos. Recordemos que ya los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social debemos aislarnos cuando tenemos sintomatología respiratoria y solamente en los casos específicos hacer tomar la prueba. Mayores de 60, menores de 3 años, personas con comorbilidades y según el criterio del médico tratante. Eso nos hace tener un análisis diferente frente al número de casos, porque el número de casos puede ir bajando porque no se están tomando la misma cantidad de muestras que se venían tomando antes. Pero nuestro indicador en este momento de mayor precisión es la ocupación de unidades de cuidados intensivos y ellas han estado por encima del 70% toda la semana anterior. Si estuvimos más o menos desde el 23, 24 con una ocupación por encima del 70, nosotros no tomamos una medida si dos, tres días mantienen 70. Miramos cómo va variándose esa ocupación y la ocupación no varió, se mantuvo por encima del 70. Entonces, el día sábado, el día 29, se tomó efectivamente la opción, el día 29 estuvimos reunidos acá, el día 30 también, en Comité Operativo de Emergencias, quien recomendó hacer ya la alerta roja hospitalaria para el municipio de Pasto en este momento. El Instituto solicitó a la ciudadanía entender la medida de alistamiento, una acción preventiva para que las entidades de la salud y autoridades civiles implementen las acciones necesarias en caso de un pico prolongado de pandemia. El alistamiento institucional, el 30 de diciembre, nosotros hicimos la declaratoria de la intensificación de medidas frente a alerta naranja, porque ahí habíamos evidenciado un incremento de casos, porque veníamos tomando pruebas a todo mundo que presentara sintomatología. Al mirar ese incremento, el 30, declaramos alerta naranja hospitalaria de alistamiento institucional. ¿Qué significa eso? A las instituciones que deben de hacer, ellos ya saben cuando es alerta naranja qué acciones deben hacer. Y ya este mes, en el mes de enero del 2022, pues declaramos ya la alerta roja hospitalaria, ¿sí?, frente a las acciones que debe hacer cada institución. ¿Qué conlleva eso? Primero, a que la rectoría de las UCI nuevamente se maneja a través de nuestro centro regulador de urgencias y emergencias en el departamento de Nariño. Entonces, todas las instituciones deben reportar al CRUE, y el CRUE es el que regula directamente las camas a nivel del departamento de Nariño, hablando de unidades de cuidados intensivos para pacientes COVID. Las acciones para el cambio de alerta se notificaron con la Alcaldía y la Secretaría de Salud del municipio de Pasto, esto con el fin de coordinar las medidas necesarias en el sistema de salud. Nosotros, mediante la alerta, notificamos, el Instituto Departamental de Salud tiene las competencias para hacer el cambio de alerta a nivel de los municipios y del departamento de Nariño, porque nosotros tenemos la medición de las UCI, entonces nosotros hacemos mañana, tarde y noche, seguimiento de esta ocupación, y a través de la circular y de los indicadores que tenemos, pues, hacemos la alerta hospitalaria. ¿Qué hacemos? Efectivamente, a cada quien que cumpla su rol. Nosotros, como rectores de la salud del departamento de Nariño, solicitamos a todas las instituciones, en este caso del municipio de Pasto, como se lo dije, hacer la ampliación, tanto del segundo como del tercer nivel, al municipio en el rol de sus competencias, ellos les competen, precisamente, urgencias, frente a verificar que no se haya ese colapso en la prestación de los servicios de salud, a garantizar el acceso, la oportunidad, y hacer los procesos de inspección y vigilancia que les corresponden, dependiendo de su categoría. El Instituto Departamental de Salud de Nariño manifestó que el plan de vacunación avanza sin contratiempos, con varios municipios superando el 90%, pero con la necesidad de aumentar las cifras en otros, en especial en la costa pacífica y zona de la cordillera. El estado de embriaguez, uno de los factores principales de accidentes de tránsito en la ciudad de Ipiales. La Secretaría de Movilidad anunció que muchos de los accidentes son ocasionados por conductores en estado de embriaguez, al igual que por irresponsabilidad de los peatones quienes caminan en medio de la vía, igualmente en estado de embriaguez. Bueno, últimamente se han presentado varios siniestros viales producto del consumo de bebidas alcohólicas, y es que no solamente es para personas que de alguna manera conducen los vehículos, también son los actores viales que son los peatones. Digamos que hay muchas personas que salen de esos sitios en donde departen los fines de semana, pero no miran la responsabilidad, uno, de quienes conducen de pronto en esa situación, el riesgo tan inminente que se puede generar, pero también como peatones que de alguna forma pues estas personas también generan este tipo de accidentes. Entonces, la recomendación que siempre hemos venido haciendo a lo largo del tiempo es eso, la vida vale más que cualquier otra cosa. ¿Por qué no tomar conciencia de ello? Evitemos, por favor, conducir en estado de embriaguez, evitemos conducir con una velocidad no permitida. Todo esto se puede evitar, todo se puede prevenir, siempre y cuando todos generemos una autoconciencia, y sobre todo el compromiso y la responsabilidad que debemos tener como actores viales, independientemente si somos conductores o si somos peatones, pero la gran responsabilidad primero es salvar nuestra vida, y también tener en cuenta que hay que salvar la vida de los demás. En un accidente de tránsito presentado en la semana anterior, donde perdió la vida a dos personas, se evidencia la irresponsabilidad de los peatones que claramente se observan que transitan en la mitad de la vía Panamericana, de acuerdo a la información recibida. Estas personas se encontraban en estado de embriaguez. El conductor del vehículo también se le realizó la prueba de alcoholemia, el cual resultó en estado de embriaguez con tipo 1. Yo lo que le puedo decir es que este tema es sujeto de investigación por parte de las diferentes entidades que están facultadas para ello. Nosotros como Secretaría de Movilidad no somos competentes para emitir un juicio, un fallo, y mucho menos somos un ente que de alguna manera adelanta investigación. La labor que nosotros adelantamos es precisamente hacer presencia en el siniestro, haciendo los respectivos levantamientos, los croquis, pero en sí este proceso fue entregado a manos de la Fiscalía General de la Nación para que sea esta entidad la competente en determinar efectivamente cuál sería el desenlace de este asunto en particular. Continuamos con el reporte de los municipios y su reactivación de las actividades escolares presenciales. En el caso de Túqueres, los estudiantes llegaron masivamente con garantías de bioseguridad, vacunación, movilidad y PAE. El municipio de Túqueres inicia su calendario escolar sin contratiempos, buscando que los estudiantes lleguen a las aulas con garantías de bioseguridad. Efectivamente, el día de hoy iniciamos el periodo académico para el año 2022 en todas las instituciones educativas de nuestro municipio. Cerca de 7.000 estudiantes ingresaron hoy en el municipio de Túqueres, y ya con la jornada presencial, por supuesto, cada uno de los colegios y escuelas y los centros educativos adoptaron y adaptaron también su sistema para cumplir con los protocolos de bioseguridad y con ello también salvaguardar la vida de los niños, de los padres de familia y por supuesto también de docentes y el personal que labora en la parte de los colegios de nuestro municipio. La vacunación hace parte de las garantías para los escolares, acción que se trabaja de manera conjunta con las autoridades de la salud. Estamos trabajando intensamente desde el año anterior con los señores rectores, con los coordinadores académicos, con los padres de familia, intentando de que la gente entienda de que es importantísimo que los niños estén vacunados. Digamos que hace falta todavía una población importante por vacunarse en cuanto a la población infantil. La idea es de que en este periodo académico podamos seguir trabajando con los rectores dentro de ese programa que la Secretaría de Salud de nuestro municipio lo ha implementado en coordinación con la IPS indígena Julián Carlos Sama y asistir a los centros educativos para vacunar a aquellos niños y niñas jóvenes y señoritas que aún les falta su complemento en la vacunación o ya la tercera dosis también en algunos casos. La situación más compleja que se afronta en este municipio es la consecución de los recursos para el transporte escolar. Digamos que el tema de transporte escolar es algo bastante complejo para el municipio de Tucres. Toda vez que no contamos nosotros con vehículos, buses que tengan en este momento una solvencia para poder transportar a nuestros niños y niñas, nosotros estamos en este momento evaluando con la nueva Secretaría de Educación, toda vez que el anterior secretario renunció hace algunos días y con ellos vamos a hacer un plan de choque, dialogando con los señores rectores para poder solventar también el tema de transporte escolar, que es lo más crítico. El tema de PAE, pues como no somos municipios certificados en educación, todo está dirigido directamente desde la Secretaría de Educación del departamento y con ello pues esperamos también a través de la coordinación que tenemos en nuestro municipio hacer un lazo bastante bueno, bastante proactivo con la Secretaría de Educación del departamento para que los niños y niñas y los jóvenes y señoritas tengan la alimentación pertinente en este año electivo 2022. El mandatario manifestó que trabajan con la Secretaría de Educación departamental en el nombramiento de docentes en sectores rurales con el fin de atender las comunidades más alejadas del sector urbano. Cuatro bovinos fueron rescatados tras volcamiento de un camión que transportaba cabezas de ganado en el corregimiento del encano, quedando los animales que transportaba atrapados. Siendo las 2 y 20 de la madrugada del pasado lunes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto logró el rescate de cuatro bovinos tras un volcamiento del vehículo que transportaba cabezas de ganado. Sí, en el día de esta madrugada, digamos, de hoy lunes a las 2 y 20, se volvió un camión que transportaba ganado. Hubo la necesidad de que nuestro personal del encano salga a dar respuesta a esta emergencia, logrando salvar cuatro bovinos y entregar a sus propietarios y otros bovinos que fallecieron. Las personas involucradas en este aparatoso siniestro resultaron ilesas. El conductor no recibió ninguna lesión, está muy bien, únicamente la pérdida de los bovinos que llevaban en el camión, de algunos bovinos que llevaban en el camión. El Cuerpo de Bomberos de Pasto informó que los bovinos rescatados fueron entregados a sus respectivos dueños. Se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental. Corpo Nariño realiza una programación especial y avanza en el fortalecimiento de las políticas públicas para el departamento. La Corporación Regional de Nariño con una programación especial conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. El evento permitió conocer el avance de las políticas públicas que se implementan en el sur del país. Bueno, esta fue una celebración en la cual hicimos parte de las diferentes corporaciones del país en una convocatoria realizada por parte de ASOCARS y de la Corporación Autónoma de Santander. Además de la celebración de este importante día, se firmó y se constituyó la gran alianza nacional o la Red Nacional de Educación Ambiental, en la cual vamos a comenzar a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación para que comencemos a reforzar el accionar de las corporaciones con diferentes públicos objetivos, entre los cuales podemos mencionar el sector empresarial, el de emprendedores, trabajar temas que habitualmente se manejan en la educación ambiental, pero introducir algunos otros nuevos, como es el de la economía azul o la economía del agua, los bonos de carbono, el trabajo con comunidades étnicas y todo esto amargamarlo dentro de la Estrategia Nacional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible denominada Escuela Sabia, que se operativiza fundamentalmente a través de las comisiones regionales de educación ambiental y que en este caso, en particular de Corpo Nariño, integra la Comisión Regional del Pacífico. Así que son elementos bastante claros sobre los cuales vamos a tener retos muy interesantes en los próximos años y que además buscan establecer los elementos principales sobre los cuales se le entregaría al nuevo gobierno los elementos que hagan parte del nuevo plan de desarrollo. La corporación implementa nuevas estrategias de mano de las autoridades nacionales que buscan mejorar la convivencia con la ciudadanía en materia de educación ambiental. Una vez más, nuestro equipo de educación ambiental recibió el reconocimiento por parte de los organizadores del evento en relación con las diferentes maneras como ha cometido sus diferentes responsabilidades en el departamento de Nariño. De hecho, es importante señalar que la manera como se ha trabajado en función de nuestras diferentes ideas, praes, procedas, ha tenido una correlación directa con otro tipo de programas como es el de negocios verdes. Y adicionalmente, nos ha permitido trascender de nuestro territorio e integrar en diferentes procesos de formación ambiental a universidades del continente americano, obviamente a universidades locales. Y creemos que este reconocimiento unido al que recibimos el año pasado por parte del Ministerio nos generan no solamente el reconocimiento como tal, sino el compromiso de seguir avanzando en función de las políticas nacionales de educación ambiental. Corpo Nariño adelantará durante el presente año varios proyectos en conjunto con la gobernación, alcaldías, entidades nacionales e internacionales en beneficio de la población del suroccidente del país. Nota 3 Y hacemos una pausa comercial pero ya regresamos con más información. Los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado. Pero con seguridad continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región. Todos los días nuestro personal técnico, operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad. SEDENAR La energía de los nariñenses Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar. Aves, ríos, mares, lagunas bailejones y montañas Nariño es nuestro hogar un territorio para un mar. Corpo Nariño que observa la vida Hoy queremos darte a conocer información acerca de nuestra línea comercial cilindros. Al utilizar GLP en cilindros recuerde Transportar y usar el cilindro siempre en posición vertical. No exponer el cilindro a fuentes de calor o fuego directo. Ubicar el cilindro en un área ventilada alejada de la estufa o de otras fuentes de calor. Encender primero la llama, fósforo o chispa y posteriormente abrir la válvula de la estufa. Al concluir su uso asegúrese de cerrar las válvulas. Si percibe olor a gas cerrar inmediatamente la válvula del cilindro y verificar con agua jabonosa si hay fuga. Nunca use llama para verificar la existencia de fugas. No permitir que el cilindro ni los gasodomésticos sean manipulados por niños. Evitar ubicar el cilindro en lugares húmedos o sobre tierra para evitar la oxidación. No utilizar el cilindro como base de la estufa ni para guardar o almacenar objetos como bolsas, guantes, telas, etc. Utilizar siempre mangueras y reguladores que cumplan con la norma técnica. La manguera debe ser de alta presión con el rótulo GLP. No golpear el cilindro ni la válvula. Solo personal cualificado podrá revisar y reparar sus instalaciones de gas. El mantenimiento de los accesorios del cilindro y de los gasodomésticos es responsabilidad del usuario. Montagás surtimos bienestar. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Click HD La señal que nos conecta Click HD Empresa 100% colombiana Nueva avena con lácteos Irresistible Refrescante y nutritiva Disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena Aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos Deliciosa en todo momento Encuéntrala en tu tienda supermercado o punto de venta con lácteos más cercano Gracias por continuar con nosotros El radar sigue encendido en CNC Noticias Los aspirantes a la Cámara de Representantes hacen un recorrido de sus propuestas con nuestro director Pablo Paz ¡Gracias! 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 Hola a todos El radar más encendido que nunca en CNC Noticias ¿Qué están haciendo los candidatos a la Cámara de Representantes? ¿Cómo están recorriendo esta región de Colombia? ¿Cómo les va con los nuevos liderazgos y las nuevas ciudadanías? Por lo menos hemos ya indagado sobre las propuestas de algunos de los candidatos Aquí está Xiomara Erazo candidata del movimiento Dignidad que busca una posibilidad de llegar al Congreso de la República por lo menos con estas propuestas Propuesta macro se basa en tres puntos específicos es el Nariño productivo como lo mencionaba y quiero dar esta cifra Nariño le aporta al PIB colombiano alrededor del 1.6% Eso significa que somos un departamento netamente pobre agrario básico y que nos hace muchísima falta incentivar la producción y la industrialización Entonces los procesos agroindustriales nos permiten generar más desarrollo y progreso para nuestro departamento Lastimosamente no hemos organizado nuestra casa que eso es una de las cosas que siempre dejo claro a las administraciones pasadas y presentes les ha faltado mayor visión para nuestro departamento y es organizarla a través de un eficiente ordenamiento territorial Tenemos planes y herramientas como el plan de ordenamiento territorial esquemas de ordenamiento territorial obsoletos poco visionarios donde los empresarios de Nariño los microempresarios pues se quedan maltrechos y sin visión y sin posibilidad de generar empleo Vamos a la tolda azul para hablar de Felipe Muñoz Él menciona ser el candidato diferente dentro del partido tradicional que espera por lo menos tener dos curules aunque él menciona que podrían ser tres ¿Qué es la diferencia del resto? Yo creo que hoy la lista del partido tiene un grueso número de un liderazgo muy contundente categórico eso nos va a dar la posibilidad de pelear no solamente la segunda sino creemos que hasta la tercera curul estamos en eso seguimos avanzando lo único cierto es que hoy estamos con la tranquilidad de decirle a los nariñeses y a nuestros amigos que Felipe Muñoz sigue muy firme muy contundente categórico y sobre todo avanzando siempre primero en resultados Y como estamos en campaña las propuestas están a la orden del día desde el partido de la UTRS Enrique Rosero está hablando de una posibilidad de una reconvención laboral para los mototaxistas ¿Qué dice la congresista alrededor de esto? Hemos encontrado una problemática en las principales ciudades de nuestro departamento y es aquella que tiene que ver con la actividad del mototaxismo Hoy le estamos diciendo a todos los quienes se dedican a esa actividad que nuestro propósito y nuestro compromiso si regresamos al Congreso de la República será presentar una iniciativa de reconversión laboral para ellos puesto que ejercen una actividad que si bien es cierto no se enmarca dentro de de la legalidad en nuestro país no goza de esa presunción de legalidad si esconde unas realidades sociales muy difíciles de tal manera que es nuestra obligación trabajar con ellos y a su vez también hacerle el acompañamiento a las empresas de transporte legalmente constituidas para que podamos avanzar en temas como el de la seguridad social para conductores de empresas que hoy se dedican Más noticias de la política por supuesto todo lo que se mueve en torno a la campaña y lo que se viene para las elecciones del próximo 13 de marzo aquí en el radar de CNS Noticias sigan en la sintonía Hablemos de política ¿Qué candidatos buscan la reelección en el Senado de la República? Estos son los nombres de los aspirantes que quieren continuar con el trabajo legislativo en el Congreso Solo cuatro de los 12 senadores más votados en 2018 en la capital del país aspiran a reelegirse Bogotá es la plaza electoral más grande del país en los comicios parlamentarios de hace cuatro años hubo 2.777.460 votos para Senado y así se reflejaron los resultados De la alianza verde el candidato con el mayor apoyo fue Antanas Mocu seguido del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien encabezó la lista por el Centro Democrático segunda colectividad con la mayor votación Uribe renunció a su curul en agosto de 2021 luego de que la Corte Suprema abriera investigación en su contra por la supuesta manipulación de testigos un proceso en el que también el senador Iván Cepeda pungue como víctima con su renuncia el caso pasó a ser manos de la Fiscalía General Pues bien Angélica Lozano le siguió al ex senador Uribe ocupando el tercer lugar con mayor votación y el aspirante del Polo Democrático Alternativo Jorge Enrique Robledo ocupó la cuarta posición hace cuatro años Seguido de Robledo estuvo el senador Gustavo Bolívar de la lista de la decencia integrada entre otros por los partidos de izquierda Unión Patriótica Alianza Social Independiente y la Colombia Humana de Gustavo Petro En sexto lugar por el partido Mira Carlos Eduardo Guevara y el séptimo más votado fue Iván Cepeda del Polo Democrático El octavo lugar se lo llevó el liberal Horacio José Serpa Entre los últimos lugares de los más votados en la capital del país para el Senado en 2018 fueron los senadores de Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo y Germán Barón Cotrillo Ahora el panorama de los aspirantes a los 108 escaños de la Cámara Alta por Bogotá con base en la lista de inscripciones de candidatos publicada de manera oficial por la Registraduría Nacional en total se inscribieron 934 aspirantes al Senado y 1.901 Entre los candidatos más visibles que no buscarán una curula en el Senado por Bogotá el próximo 13 de marzo están Rodrigo Lara quien anunció que no seguirá en el Congreso Horacio José Serpa renunció a finales del año pasado al liberalismo Jorge Enrique Robledo formó su propio movimiento político y ahora es precandidato presidencial en la coalición de Centro Esperanza Álvaro Uribe tampoco se postuló su caso sigue en curso en la Fiscalía y Antanas Mocus a quien anularon la elección al Senado tampoco aspirará Finalmente solo cuatro de las mayores votaciones de hace cuatro años en Bogotá se inscribieron para repetir curul Angélica Lozano de la coalición Centro Esperanza Gustavo Bolívar e Iván Cepeda del Pacto Histórico y Carlos Eduardo Guevara de la coalición Mira Colombia Justa Libres La candidata Hilary Ágreda dio a conocer los pilares en los cuales se basa su candidatura para la Cámara de Representantes La candidata a la Cámara de Representantes Hilary Ágreda socializó los ejes en los cuales se basa su candidatura para la Cámara de Representantes Bueno, la campaña se aterriza a algo fundamental y es empezar a generar aún más impacto ¿y por qué? porque resulta que desde esos procesos sociales de los cuales no somos nuevas en esta campaña sino que hemos venido trabajando desde hace aproximadamente unos diez años como causa social, cultural y pluralista pero también mirar las causas el trabajo de base que se viene gestando desde esos liderazgos innatos ¿ya? entonces trabaja profundamente en la recuperación de la identidad cultural ¿y por qué? porque nosotros desde nuestra idiosincrasia y desde ese saber intelectual cultural que tenemos como pueblos nariñenses pastusos y toda esa influencia ¿no? que tenemos desde nuestros ancestros hemos venido haciendo un trabajo que quizá también ha ido fugándose o sea hemos detallado tanto talante que ese potencial se nos ha ido entonces sí o sí hay que empezar a incidir en que no haya fuga de cerebros en que los necesitamos aquí para construir también esa ciudadanía a la vez se dio a conocer la razón e importancia que tiene la frase vamos que vamos en su campaña la frase vamos que vamos surge desde la determinación que me caracteriza y desde esa fuerza que me ha llevado a mí a meterme tomarme los espacios y desde ahí a materializarlos en procesos entonces siempre vamos que vamos porque hay que ser insistente demasiado persistente y hay que empezar a exigirlo hay que empezar a exigirlo porque el sentir vuelvo a lo mismo es el que nos lleva de aquí en adelante a que nosotros empecemos a humanizar nuevamente los ejercicios políticos electorales y demás porque somos nosotros las ciudadanías las que estamos fogueándonos en la realidad y en esta sobrevivencia en la que nos ha tenido un desgobierno al cual hay que empezar a exigirle y sacarlo también esa es nuestra idea revolucionaria de empezar a oxigenar los procesos y a tomarlos desde los espacios valga la redundancia de toma de decisión por último se socializó la idea de generar los procesos necesarios para actuar de manera preventiva y no esperar para actuar ante la urgencia emergencia o inmediatez asimismo se habló de crear espacios que le permitan a la ciudadanía para recobrar la confianza en los procesos políticos la actual congresista y candidata a la cámara de representantes Teresa Enríquez Rosero visitó el sur de Nariño y entregó un balance de su gestión en el municipio de Contadero la candidata realizó un importante encuentro con los municipios del sur de Nariño en las últimas horas rindió cuentas ante los habitantes del Contadero acabamos de reunirnos con varios líderes lideresas concejales y representantes del municipio del Contadero donde les compartimos los avances importantes desde el Congreso de la República los avances legislativos las tareas cumplidas que hace más de tres años me encomendaron como es la ley de los insumos agropecuarios la ley de las prácticas laborales y especialmente el avance en materia de discapacidad pero también compartimos la gestión conjunta que hemos realizado con el mandatario municipal Galo Chamorro con los concejales con el equipo de administración para traer a este importante municipio proyectos productivos para nuestras mujeres rurales para el mejoramiento de la raza del ganado para avanzar también en un tema importante los proyectos de arveja y diferentes logros en estos dos años y medio que hemos venido trabajando de manera constante con este municipio dándoles la buena noticia de que por boca del gobernador del departamento sabemos que es un compromiso el compromiso la plaza la plaza de mercado que tanto necesita las gestiones comprometen acciones específicas para que se realicen proyectos estratégicos en este municipio del sur de Nariño y diferentes logros en estos dos años y medio que hemos venido trabajando de manera constante con este municipio dándoles la buena noticia de que por boca del gobernador del departamento sabemos que es un compromiso la plaza de mercado que tanto necesita el municipio del contadero comunicarle a la comunidad a los líderes de que ya es un proyecto que cuenta con la viabilidad técnica la viabilidad financiera y que sabemos que será un gran polo de desarrollo para este municipio igualmente unas gestiones que se han venido desarrollando a nivel nacional para lograr mejor bienestar de los contadereños de tal manera que muy complacida agradecida por la asistencia de tantos líderes que siguen empeñados en que hagamos bloque de trabajo para generar mayores oportunidades a nuestros jóvenes en el contadero y por supuesto acompañando esta nueva propuesta para regresar al Congreso de la República La aspirante además se comprometió en seguir apoyando las iniciativas llegadas desde los municipios que buscan la reactivación económica y social en especial con medidas claras de bioseguridad para la ciudadanía y seguimos hablando de política y en el partido de la U en este caso con Diego Nixon Ortiz que nos cuenta sobre su principal propuesta la agroindustrialización El candidato a la Cámara de representantes por el partido de la U Diego Nixon Ortiz afirmó que su principal propuesta para Nariño es el fortalecimiento del campo a través de la agroindustrialización La propuesta esencialmente es trabajar de la mano con nuestros productores con nuestros campesinos tenemos que convertir al departamento de Nariño en un departamento competitivo a nivel nacional tenemos que traer el desarrollo y el desarrollo solo llega a través de la competitividad ¿cómo hacemos eso? respaldando a nuestros productores hay que buscar que definitivamente se impulsen normas que beneficien al sector agropecuario disminuyendo el costo de los insumos hay que reducir las importaciones en nuestro país y hay que impulsar las exportaciones las exportaciones hay que impulsarlas pero no solamente en los productos brutos que producimos o en bruto sino que hay que transformarlos hay que buscar la agroindustrialización para nuestro departamento también tenemos que impulsar unas normas que definitivamente logren que los campesinos sean los tenedores legales de sus propiedades los campesinos no tienen la tierra eso les impide tener acceso al crédito bueno una vez tengan la tierra que tengan la posibilidad de acceder a créditos pero créditos que sean oportunos que sean asequibles que sean livianos hay que articular todo el sector campesino con el sector privado con la academia hay que brindarles capacitación hay que educarlos en producción y bueno estoy seguro que con esa unión y con unas normas que impulsen todo este tipo de acciones vamos a traer el desarrollo productivo a nuestra región este fin de semana visitó los municipios del occidente de Nariño Sandoná Anculla y Consacá en donde siguió resaltando su propuesta que como él lo menciona se sustenta en el trabajo comunitario definitivamente pues nuestros orígenes nos hacen diferentes tenemos una gran cercanía con las comunidades con las poblaciones de la clase media y baja nos están apoyando nos están respaldando entonces tenemos un buen antecedente de trabajo comunitario de trabajo social por las diferentes regiones por las diferentes comunidades del departamento y obviamente ahí enfatizamos nuestra propuesta queremos recuperar la confianza de las personas de los ciudadanos en los líderes políticos pero eso como lo vamos a hacer trabajando de la mano con ellos esa es la diferencia que vamos a formar a constituir mesas de trabajo con los diferentes sectores con las diferentes agremesiones con las diferentes regiones para que desde ahí nazcan las propuestas que vamos a llevar y a impulsar desde la cámara de representantes todo esto para buscar que definitivamente nuestro departamento recupere los espacios y se impulse en el sector productivo en el sector del deporte en el sector de la cultura y obviamente tenemos que rescatar toda la parte social de nuestro departamento asimismo el deporte será un eje central en sus propuestas en caso de que llegue a la cámara de representantes y hacemos una pausa comercial pero ya regresamos con toda la información deportiva cultural y de entretenimiento solo aquí en cns noticias emisión de mediodía ahora ya puedes disfrutar de nuestro servicio de internet por fibra óptica con legón telecomunicaciones tu mundo sin fronteras adquiere ya tu combo de 10 20 y 60 megas con televisión pregunta por los diferentes planes que tenemos para ti mantente siempre conectado disfruta de todas tus redes sociales y navega sin límites con toda la velocidad de tu internet que solo te ofrece legón telecomunicaciones tu mundo sin fronteras nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar ave ríos mares lagunas bailejones y montañas nariño es nuestro hogar un territorio para amar pulpo nariño conserva la vida los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado pero con seguridad continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región todos los días nuestro personal técnico operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad sedenar sedenar la energía de los nariñenses nueva avena nueva avena con lácteos irresistible refrescante y nutritiva disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos deliciosa en todo momento encuentran en tu tienda supermercado o punto de venta con lácteos más cercano hoy queremos darte a conocer información acerca de nuestra línea comercial cilindros al utilizar GLP en cilindros recuerde transportar y usar el cilindro siempre en posición vertical no exponer el cilindro a fuentes de calor o fuego directo ubicar el cilindro en un área ventilada alejada de la estufa o de otras fuentes de calor encender primero la llama fósforo o chispa y posteriormente abrir la válvula de la estufa al concluir su uso asegúrese de cerrar las válvulas si percibe olor a gas cerrar inmediatamente la válvula del cilindro y verificar con agua jabonosa si hay fuga nunca use llama para verificar la existencia de fugas no permitir que el cilindro ni los gasodomésticos sean manipulados por niños evitar ubicar el cilindro en lugares húmedos o sobre tierra para evitar la oxidación no utilizar el cilindro como base de la estufa ni para guardar o almacenar objetos como bolsas guantes telas etc utilizar siempre mangueras y reguladores que cumplan con la norma técnica la manguera debe ser de alta presión con el rótulo GLP no golpear el cilindro ni la válvula solo personal cualificado podrá revisar y reparar sus instalaciones de gas el mantenimiento de los accesorios del cilindro y de los gasodomésticos es responsabilidad del usuario montagás surtimos bienestar la nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros clic HD la señal que nos conecta clic HD empresa 100% colombiana hola que tal amigos bienvenidos a la actualidad del deporte en la emisión de mediodía de CNC noticias iniciamos hablando del deporte olímpico del boxeo que en próximos días arrancará la participación ya en los chequeos selectivos de cara a los juegos atléticos nacionales del próximo año los nuestros hacen parte también de la selección en diferentes categorías a nivel de nuestro país el deporte olímpico del boxeo inicia en firme su preparación de cara a intervenir en los chequeos selectivos a juegos nacionales los cuales se cumplirán en esta temporada en diferentes zonas del territorio colombiano bien después de un año exitoso 2021 unos muchachos juveniles mayores equipo femenino que estuvieron y masculino estuvieron convocados por parte de la selección colombia el comité olímpico desde el 9 de enero continuamos con los entrenamientos para mantener el proceso ya con miras a este año que es prejuegos para todos sabido todos los campeonatos federativos que se vienen juveniles mayores élite son clasificatorios a juegos nacionales y con la satisfacción de tener 8 convocados nuevamente en selección colombia y eso nos sirve de punto de anclaje y de partida para irnos sembrando y estar en el ranking nacional de primeros para ya no ir por unas dos medallas sino por unas cuatro de oro el grupo nariñense afortunadamente tiene 8 púgiles haciendo parte de los seleccionados colombianos los cuales les sirve para tener un excelente ritmo de competencia y asegurar así lo concerniente a la presencia a nivel nacional ya el próximo clasificatorio es la primera semana de marzo hasta el 15 en la ciudad de Bogotá después del próximo mes en Boyacá hay 8 campeonatos nacionales clasificatorios durante este año mínimo debemos competir mínimo en 3 según el reglamento federativo y del ministerio y estar en podio para poder asistir a las justas del eje cafetero 2023 pues por orden de peso está Junior González en el equipo masculino Junior González están dos muchachos barbacanos los hermanos Villarreal Eider Villarreal y Alonso Villarreal en lo super pesado de la costa nariñense también nos acompaña Giancarlo Delgado en más de 92 kilogramos está Elvi Rosero 71 kilogramos 75 kilogramos Diego Ortiz Jessica Tutistar Jenny Turcán Mayerle Meneses todas que ya han estado en el podio a nivel nacional el boxeo es una de las disciplinas que mayores logros le ha brindado al departamento de Nariño en los Juegos Nacionales y se aspira que por lo menos se asegure cuatro en lo concerniente las preseas doradas en la próxima intervención nacional Sí, sí obviamente la Secretaría del Deporte tiene que estar vinculada directamente no solo con nuestra liga con todas pero yo creo que tiene que dar las prioridades a la liga de boxeo por todo lo que hemos sacado por lo que hemos sido la insignia en el deporte en Juegos Nacionales no lo digo yo lo dicen las estadísticas desde el 2012 los únicos que hemos traído oro desde el 2012 2015 2019 y que esta no sea la excepción y como me comprometí con el secretario darle el llamado al señor gobernador que esto tiene que ser de inversión para que haya una buena preparación y sostener a los muchachos con un buen incentivo para que hagan sus dos, tres sesiones diarias de entrenamiento para que haya rendimiento aspirando a conseguir el apoyo de parte del ente que maneja el deporte en nuestra región el boxeo se alista a intervenir el próximo mes en el primer selectivo que se cumplirá en el interior de nuestro país el deporte olímpico del boxeo continuará con sus prácticas en diferentes horarios en el Ignacio ubicado en el coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano aquí otros hechos de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región el deporte del automovilismo se apresta para cumplir con el arranque de los procesos deportivos los cuales tendrán concentración en la pista ubicada en el cartódromo internacional un sol para todos de el municipio de Chachahui de igual manera los pilotos nariguenses a nivel de otras disciplinas como el realismo y la velocidad estarán presentes en la hermana república del ecuador teniendo en cuenta de que ya se abrió la frontera con la hermana república para hacer presencia en Yaguarcocha en el campeonato nacional de circuitos ecuatoriano y la copa cati que se reactivará en este año de igual manera las principales figuras como Aldemar Carvajal Juan Guillermo Villota Carlos y Luis Cordero Juan Carlos Villota entre otros estarán presentes en lo que concierne el campeonato nacional que se cumple en Tocantinsipá con las pruebas que arrancarán el próximo mes de marzo el automovilismo es una de las modalidades que en sus diferentes modalidades dejan protagonismo importante para los pilotos nariñenses terminan los deportes después de la pausa ustedes continúan con más CLC Noticias los retos que cambiaron nuestras vidas durante la pandemia aún no han terminado pero con seguridad continuaremos llegando a todos los municipios y zonas de la región todos los días nuestro personal técnico operativo y administrativo da lo mejor de sí para brindarte un servicio de energía continuo y de calidad sedenar la energía de los nariñenses hoy queremos darte a conocer información acerca de nuestra línea comercial cilindros al utilizar GLP en cilindros recuerde transportar y usar el cilindro siempre en posición vertical no exponer el cilindro a fuentes de calor o fuego directo ubicar el cilindro en un área ventilada alejado de la estufa o de otras fuentes de calor encender primero la llama fósforo o chispa y posteriormente abrir la válvula de la estufa al concluir su uso asegúrese de cerrar las válvulas si percibe olor a gas cerrar inmediatamente la válvula del cilindro y verificar con agua jabonosa si hay fuga nunca use llama para verificar la existencia de fugas no permitir que el cilindro ni los gasodomésticos sean manipulados por niños evitar ubicar el cilindro en lugares húmedos o sobre tierra para evitar la oxidación no utilizar el cilindro como base de la estufa ni para guardar o almacenar objetos como bolsas guantes telas etc utilizar siempre mangueras y reguladores que cumplan con la norma técnica la manguera debe ser de alta presión con el rótulo GLP no golpear el cilindro ni la válvula solo personal cualificado podrá revisar y reparar sus instalaciones de gas el mantenimiento de los accesorios del cilindro y de los gasodomésticos es responsabilidad del usuario montagás surtimos bienestar Nuestra riqueza ambiental nos hace recordar que la naturaleza debemos conservar ave, ríos, mares, lagunas bailejones y montañas Madriño es nuestro hogar un territorio para amar por por la niña conserva la vida nueva avena con lácteos irresistible refrescante y nutritiva disfrútala en el desayuno en la lonchera en el almuerzo o en la cena aliméntate saludablemente con la nueva avena con lácteos deliciosa en todo momento encuéntrala en tu tienda supermercado o punto de venta con lácteos más cercano la nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros Click HD la señal que nos conecta Click HD empresa 100% colombiana este viernes 4 y sábado 5 de febrero se presenta en nueva temporada la obra de teatro Hay días chiquis de la agrupación Poeta Teatro el evento se presentará en las instalaciones de Traga Luz esta es la invitación para este fin de semana viernes 4 y sábado 5 de febrero a las 8 de la noche se estará en temporada de estreno Hay días chiquis una obra de Poeta Teatro con la autoría de ya el maestro fallecido José Manuel Freidel un autor antioqueño Hay días chiquis es una obra que habla sobre la problemática de las personas trans en nuestro país y esperamos que toda la gente pueda darse cita para esta gran oportunidad de ver esta gran obra Hay días chiquis la obra relata las vivencias de una persona trans y la manera como afronta una situación que le presenta la vida Hay días chiquis tiene un tema alrededor del respeto a la diferencia habla sobre la población trans es una chica Hay días chiquis es una chica que se encuentra encerrada en su sótano y tiene miedo a salir porque una de sus amigas ya ha sido asesinada y otra está desaparecida hay una llamada inesperada que va a cambiar todos los sucesos durante este día para esta mujer Hay días chiquis obra de José Manuel Freidel interpretada por quien les habla Arnaud Binsuasti y con la producción de Poeta Teatro Ustedes podrán adquirir la boletería tiene un costo de 15 mil pesos en las instalaciones del teatro que es el Teatro Tragaluz un nuevo sitio de esparcimiento en nuestra ciudad que queda en la carrera 25 número 1417 o una cuadra más abajo de la Cruz Roja sobre la carrera Hay días chiquis una nueva temporada este fin de semana en el Teatro Tragaluz allá nos encontramos Hola les habla la chiquis quiero invitarles a que nos demos cita el próximo 4 y 5 de febrero en Teatro Tragaluz 8 de la noche en la carrera 25 número 1417 en pleno centro de pasto les espero YouTube Shorts superó los 5 mil millones de visitas esto consolida el éxito de la función de los videos cortos por ello la plataforma probará nuevas funciones para monetizar los contenidos de los creadores YouTube lanzó Shorts por primera vez en septiembre de 2020 desde entonces la plataforma de videos propiedad de Google ha publicado más de 5 mil millones en español de estos videos cortos al estilo TikTok YouTube estableció un fondo de 100 millones de dólares para Shorts y con ello alentar a las personas que crean videos hasta de 60 segundos más del 40% de los creadores que recibieron pagos del fondo de cortos de YouTube el año pasado no estaban en el programa de socios lo que significa que los cortos están atrayendo a una clase diferentes de creadores en agosto de 2021 la plataforma comenzó a pagar a los creadores de Shorts en YouTube con mayor rendimiento de hasta 10 mil dólares por mes y ahora el programa está disponible en más de 100 países en el 2022 YouTube probará nuevas formas para que los creadores de Shorts ganen más dinero por último la cantidad de canales de YouTube en todo el mundo que gana más de 10 mil dólares por año aumentó en 40% en el año pasado la sección de Shorts en tu página de YouTube puede hacer fácil para los espectadores distinguir entre Shorts y tus videos regulares de largo form de forma de forma de hacer Shorts un intento y nos vean lo que piensas en los comentarios y para más información vean los links en la descripción gracias por ver de la R a la P es un evento que se realiza este próximo 11 de febrero evento enfocado 100% al rap y que contará con la participación de representantes de este género locales y nacionales el evento se denomina de la R a la P la idea es rescatar otra vez como la esencia del rap un evento 100% rap música rap sonar a música rap los artistas de rap todo el ambiente de rap hay lanzamiento también de unos temas hablemos sobre si es un triple lanzamiento de artistas de acá de la ciudad que todo se fue producido por un estudio de grabación de la ciudad llamado Furia Pro el lanzamiento triple será de Richard Lecter el álbum que se llama Mickey de Ogma el álbum que se llama 4 lustros de HP y Art Delirium el mío que será Vivo lo que escuchas entonces era un triple lanzamiento de 3 artistas que siguen en vigencia después de mucho tiempo entonces invitados todos a que escuchen el en vivo de estas 3 producciones musicales de la ciudad ¿en dónde va a ser el evento? el evento se realizará en la Casa Cultural Vía Libre eso es en la calle 16 con carrera 26 número 33 ¿vale invitación para que la gente vaya? todos invitados porque volvemos de la era de la P con el rap en estado puro de la ciudad sorpresa pero hablemos un poco más de lo que va a ser la presentación de los artistas tanto regionales como nacionales soy el creador del primer club de rap de pasto y en esta ocasión les traemos un super evento este 11 de febrero de la R a la P con grandes invitados nacionales tenemos a Loco Cuerdo y a Cifer Rap Guasai por primera vez en pasto el triple lanzamiento y grandes invitados de la R a la P ya lo saben vía libre en la calle 16 con carrera 26 número 33 para todas las personas que quieran adquirir sus boletas se pueden contactar con la página de Hong Kong Club que estamos ubicados en el Rumipamba a una cuadra del parque de Rumipamba hablemos de redes sociales en las redes sociales nos pueden contactar como Flyzone Studios como Ardelirium como Kema Fly y las páginas de nuestros invitados Loco Cuerdo y Cifer Rap Guasai esta es entonces la invitación al evento de rap de la R a la P evento que apoya el talento regional y nacional están todos invitados y hasta aquí CNS Noticias emisión de mediodía la invitación es para que continúen con la mejor programación del canal CNS gracias por la sintonía chao chao chau 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 Gracias por ver el video.